Las versiones preliminares indican que pasada la medianoche de este miércoles, al menos cinco sujetos fuertemente armados irrumpieron en la vivienda de Erling Campos Miranda, de 29 años de edad, ubicada en el sector 7 de los Guido de Desamparados, en el lugar conocido como El Higuerón. Una vez en el hogar, localizaron a Campos Miranda en el servicio sanitario, en donde le propinaron al menos ocho balazos, en lo que se presume fue una venganza por ajuste de cuentas. El socorrista, Carlos Macís, atendió al herido y esto fue lo que le comentó al corazón de la noticia. Abotamos un masculino, fue alguien en la unidad de Desamparados, en contacto con la unidad de soporte avanzado, es muy importante, y abotamos un masculino con un múltiples contactos globales en su cuerpo. El uno se encuentra consciente, los limitados, y ha tenido mucho congreso. Diana Sofeifa Naranjo, quien dijo ser esposa de esta persona herida y quien no quiso ser entrevistada en cámaras, dijo a Extra Noticias que al parecer el domingo anterior a la vecina suya se le metieron a robar y que esta le habría echado las culpas a su marido, por lo que al parecer esta mujer mandó a que le dispararan a su esposo. El sujeto se encuentra grave en el hospital San Juan de Dios.